Música Para esta gelatina vamos a ocupar una gelatina de coco de leche cuatro sobres de grenetina cuatro tazos de leche muy calientes una leche condensada una leche evaporada una media crema y un colorante en color rosa voy a empezar preparando la grenetina tengo mis cuatro sobres de grenetina listos ya ahora voy a preparar las tres leches voy a empezar poniendo la media crema la leche evaporada la leche condensada voy a llevar la grenetina al microondas por un minuto a derretir y lo voy a llevar a licuar muy bien todos los ingredientes ahora voy a engrasar mi molde ya que lo tengo bien engrasado lo voy a meter por 15 minutos al congelador ya saqué el molde del congelador ahora voy a poner la primer capa de leche lo voy a llevar a semi cuajar por unos 25 minutos ahora la leche que me sobró la voy a pintar en color rosa ya que se me cuajó voy a poner el color rosa ya que terminé con el color rosa lo voy a llevar a cuajar unas 4 a 5 horas mi gelatina estuvo como por 5 horas en el refrigerador ahora la voy a desmoldar la voy a despegar bien de las orillas yo mojé el plato para que a la hora de caer la gelatina si no cae en el mero centro la pueda deslizar por el plato ya está desmoldada la gelatina así es como quedó ahora la voy a decorar yo encontré estos adornos en Dollar Tree y estos son como zapatitos y estos son ositos también hice flores rosas de estas también le voy a poner de decoración entonces voy a empezar ahora sí a poner todo en la gelatina le voy a empezar a acomodar las florecitas yo las voy a poner de esta manera así así es como quedó la gelatina ya terminada pues es todo gracias por ver mis videos nos vemos en el siguiente video bye bye Gracias por ver el video.